Alfredo, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ingenieros, gusto de verlo y y saludarle. Bueno, nosotros encantado de tenerlo acá en el en el podcast. Muchos alumnos y ex alumnos, ¿No? De la Universidad Nacional de Ingeniería de la carrera de minas. Seguramente lo van a reconocer. Usted tiene muchos años enseñando en esta casa de estudios. También ha trabajado en varios proyectos mineros. Tiene tiene estudios acá en Perú. Tiene estudios también en el extranjero, maestría, doctorado. Entonces creo que es un profesional interesante donde podemos conversar muchas cosas. Usted realizó una, los estudios de pregrado, los realizó en Arequipa. Sí. La carrera de ingeniería geológica. Sí, comencé con la carrera de ingeniería geológica. El tema de de la carrera de ingeniería geológica, Alfredo, ¿Cómo cómo llegas a tomar esa decisión? Bueno. O sea, a veces nosotros también cuando estamos somos jóvenes, ¿No? Y queremos estudiar algo, siempre hay factores, ¿No? Que nos inducen a a elegir una carrera en lugar de otra. Claro. No, bueno, no tenía mucha opción. Realmente a mí me gustó la matemática. Ya. Y entonces en esa época solamente había pues este ingeniería geológica y química, ¿No? Entonces no tenía opción. Ingeniería fue la más cerca, ¿No? Porque podría atacarse geofísica y varios temas más, ¿No? Pero siempre por la parte cuantitativa es lo que me ha marcado. Ahora, seguir en geología Arequipa, pues, es de por sí cuando uno es joven, ve toda la historia de la geología, se mira en Arequipa desde cualquier parte, ¿No? Usted puede ver ahí este precámbrico, cámbrico, ordovísico, silúrbrico, debónico, principiano, carbonífero, terciario, cuaternario, etcétera. Bueno, prácticamente, bueno, eso. Es el... Eso fue como que los factores para elegir la carrera. Ambientales, ¿No? Eso. Pero sí, más que todo, la curiosidad matemática es la que siempre me ha motivado, ¿No? Y siempre quería ser, siempre quería aprender más. Una vez, o sea, ese proceso, ¿No? La carrera de cinco años, entiendo yo, de ingeniería geológica, la termina, ¿Cómo fue ya esa etapa después de los estudios? Ya, este, yo la interrumpía. ¿Interrumpía la...? Interrumpía la carrera porque me he dado cuenta que me faltaban más matemáticas, no para pasar de años, sino para entender la carrera de acuerdo a los programas oficiales que hay en otros países, ¿No? Tuve la suerte de conocer un profesor del MIT que me dio los lineamientos y me pasó el programa de estudios del MIT y ahí me di cuenta que había que, había que redefinir, ¿No? Entonces dije, no voy a esperar cinco años para, para ponerme a estudiar recién, ¿No? Entonces me puse a estudiar. Uno de ellos que me marcó fue de que el señor trajo un programa de hipocentros de sismos a Characato, a Arequipa, ¿No? Este fue un proyecto con la, con la NASA que tiene la San Agustín en cuanto, digamos, a observaciones en esa época, ¿No? De fotografía satelital, etcétera. Entonces venía un profesor a instalar los equipos y también a controlar los sismógrafos de Arequipa. Entonces este profesor trajo un programa de, de hipocentros de sismos, hecho en Fortra, que recién acaba de aparecer, pero en Arequipa no había, ni en el Perú, tampoco recién estaba llegando al computador. Entonces ese programa lo, me llamó mucho la atención. Estaba hecho un lenguaje llamado Fortra y él me dio las, las pequeñas lecciones, ¿No? De lo que era necesario para hacer software. Y no era bien complicado porque son, realmente son unos cinco o seis sismulos. O sea, lo que, lo que buscabas era saber qué hay detrás del software. Claro, qué hay detrás, ¿No? Incluso todavía eran software, no paquete, ¿No? Eran programas fuentes, ¿No? Todavía, en esa época todavía, ¿No? Entonces, este, se podía descifrar, podría ver qué fórmulas, ¿No? Claro, o sea, veías el algoritmo y veías qué fórmulas, cuál es la teoría que estaba detrás de todo eso. Perfecto, claro, todo eso me enseñó el señor. Y justamente lo que usted dice, ¿No? Yo preguntaba, ¿No? Y qué hay que hacer para conocer esto, ¿No? Bueno, es teológica, sin el colegio, ¿No? Es suficiente, me dijo. Entonces, son cinco o seis símbolos para, para darle la entrada, ¿No? Para procesar y para dar la salida, input, ¿No? Y el famoso output. Me, 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 me impresionó. Y para, para, para eso, hay que hacer un esquema lógico, un diagrama, en base a cinco o seis símbolos. Eso, entonces, y que eso es, es la revolución que viene. Estoy hablando del año 63, 64. Esa revolución viene, la revolución de la explosión de la información. Porque yo le había preguntado, profesor, le dije, ¿No? ¿Por dónde van las ciencias? ¿Cuál es la proyección? Sí, él me me dijo, me dijo esto, ¿No? Me vio así, este, inquieto, ¿No? Y me dijo, la ciencia fue por ahí. Tú la matemática que sea, que sabes, o la poca que, lo poco que sabes, o que vas a conocer, todo, todo eso es en binario, todo eso, hay que, hay que, hay que hacerlo ahora en el computador, ¿Ya? Pero al computador no le puedes hablar a medio, si no tienes que programar. Entonces, pero para programar, ¿Qué hay que hacer? Hay que conocer, primero la matemática general, ¿No? Y luego, cómo hacer el método numérico para resolver ese problema, ¿No? El método numérico. Y eso, ¿No? Y entonces, este, y el método numérico lo lleva, pues, a transformar cualquier matemática, por más compleja que sea, al final, a suma de binarios, ¿No? Entonces, me emocionó, porque eso nunca había escuchado hablar, le capté bien, y me dediqué a eso, estando, estando estudiante, estando estudiante, y ¿Qué me falta? Matemáticas. Entonces, hablar con el director, ¿No? E hice un convenio con la, con la uni, y fui a la casa de los estudiantes. Entonces, intercalaba mis estudios, con un año, ¿No? Año, un año, un año intercalaba, un año regresaba, ¿Sí? Y así que, así entré a la uni, digamos, desde, de, de, bajo esa modalidad. Con ese convenio que tenía, pero, digamos, la intención que tenías era estudiar matemática. Sí, eso era, entonces, fui a ciencias físicas, y ahí paraba, ¿No? Ahí paraba, y conocí mucha gente también muy buena ahí, y ahí, ahí aprendí bastante, por eso el gran, ahí me marca mucho a la uni, ¿No? Hasta, hasta, me agrada mucho estar caminando, ¿No? Por allá. Y trae muchos recuerdos. Claro, recuerdos, ¿No? Eso me marcó mucho, y de ahí comienza. Entonces hice la fusión, ¿No? La geología me sirvió de base para ver qué cosas se pueden resolver. Lo primero fue un programa hipocentro de sismos, que lo descifré, y le saqué el diagrama de flujo, y, 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 y eso, eso era muy inédito, porque ya el programa hecho en fuente, no, no el paquete, no, lo que llaman software, no, en fuente, le saqué el diagrama de flujo, y, 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 y eso, eso era muy inédito, profesional, lo mostré, y automáticamente me dijeron que se cerró el concurso, yo, yo no fui a ningún concurso, solamente a preguntar, había habido un concurso, y me, me becaron a Chile, para ayudar a, a descifrar ese programa, que yo ya prácticamente lo había descifrado. Así entré a ese país, entré con pie derecho, y el programa se, 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 se terminó, ¿no?, ¿no?, y el primer programa computacional en América del Sur, y funcionó, incluso un terremoto que hubo el 71, se le probó y todo muy bien. Eso me dio mucha apertura allá en el país del sur, ¿no?, y entonces allá me, de frente me hicieron catedrático de computación, pues se le digo, hay cosas que... Te fuiste a Chile, digamos, ya como, como una especie de investigador, porque ya tenía, digamos, trabajos que habías realizado, y me pareció interesante a mucha gente, y te, te llevaron allá a Chile, seguiste trabajando en este tema, y, y ahí ya te hicieron catedrático. Ahí comencé, sí, comencé a catedrático, y después, este, esa es la universidad, que ya me hablaba de Santiago de Chile, de la Universidad Técnica, ¿no?, de frente, ¿no? Para eso tenía que desplazar a alguien que estaba ahí, ¿no? Bueno, lo toman a bien, ¿no?, porque yo traía bastante experiencia, ¿no?, teórica y práctica, más aún haber descifrado esos algoritmos de ese programa. Bien, pues, y de ahí, pues, y siguió, ¿no?, esto no paró, ¿no?, la Universidad de Chile, bueno, a la cual fui por la beca, ¿no?, este, que estaba financiado por el programa regional de sismología, ¿no?, etcétera. Entonces, este, esas conciliarias que se dan, llegó un grupo de franceses, que el profesor Materón los había enviado para que expliquen qué cosa es la geoestadística, que recién se estaba creando en Francia, creando. Pero hasta ese momento, digamos, el tema geoestadístico no lo desarrollabas, estabas viendo otros temas. Claro, estaba viendo la parte de métodos numéricos, ¿no?, para localizar hipocentros de sismo. Que al final es un método de optimización, el método de Lagrange, que llaman, ¿no?, o sea, y con eso se utilizaba en base a los registros de sismogramas de los países vecinos y se localiza el hipocentro. Que es lo que hace el programa que cuando uno escucha el terremoto de tal parte, ese programa ya está hecho, ahí participé, ¿no? Claro, claro, quizás un poco para darle el contexto a las personas, siempre cuando ocurre un sismo, te dicen, primero ocurrió el epicentro, dicen, no dicen hipocentro, el epicentro que es la proyección del hipocentro, porque el hipocentro está dentro, pues, ¿no?, de la corteza. Entonces, esta proyección en la superficie es la que dicen normalmente en los reportes de sismos, ¿no? A 30 kilómetros de Chilca, de Canta, ¿no? Sí, sí. Y después dicen ya la intensidad, la magnitud. Hoy en día, pues, está el software y ya está, ¿no? Claro, claro, claro. Pero en esa época no. Pero en esa época justamente trabajaban eso, ¿no? No, no había, había que hacerlo. Ahí participé, y eso me encumbró más, pero, o sea, este, porque eso se divulgó, ¿no? Pero siempre pensaba que yo era chileno. Pero esa fue tu carta de presentación, Alfredo. Claro, eso me sirvió, pues, sirvió, porque rápidamente se averigua eso, ¿no? Entonces, el profesor que tenemos ha participado acá, decían, por ejemplo, en la universidad. Bueno, y así. Me comentabas que vinieron unos alumnos franceses. Ah, llegaron unos profesores franceses para divulgar la geostadística, que había de aparecer, ¿no? Entonces, este, yo fui, estaba frente a la escuela, ahí está, llevo los cursos de matemáticas, comencé a entrar a la carrera de ingeniería matemática, ¿no? Entonces, este, vi ahí el aviso, el profesor francés expondrá sobre las técnicas nuevas de geostadística. Y, oye, es interesante, dije, ¿no? Aplicar la estadística, la geología, algo así lo había tomado. A todo esto, esa invitación llegó al Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, donde estuve, de donde me dieron la... A través de ellos me dieron la beca, la OEA, ¿no? La Universidad de Chile es la que organizaba, era el receptor y divulgador. Y el director, yo le acercé al director, este, profesor, ¿qué, se podría hacer algo para asistir a esa exposición? No, me dijo, corre tú, joven. Yo, si, me la han, me han invitado, pero tú corre. Yo fui, fui ahí y ahí estaban, pues, invitados de varios lugares, algunos de empresas mineras, y estaban alumnos muy destacados de la Universidad de Chile, ¿no? Y ahí entré. Entonces, escuchaba y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque era otra forma de ver las minas, ¿no? La primera vez que escucho yo, en esa época decía, la función cobre, que el cobre es un porfido, es una función. Y yo decía que estaba loco, ¿no? Me llamó la atención. O sea, ¿cómo es que estos modelos se pueden ajustar a la viralización? Me llamó mucha atención, prestaba, recibí las clases, las clases, y daban las tareas. Y la tarea la daban, pues, para una semana, ¿no? Y entonces, como yo estaba muy metido en esto, yo le entregaba el mismo día, en la tarde ya lo tenía resuelto, para una media hora, una hora. Y al otro día tempranito, a las ocho, le entregaba. Pero la tarea era para la semana. Para la semana. Y entonces le entregaba, pues. Me miraba, no, pues, el profesor, ¿no? Pero los demás compañeros decían, pues, oye, está malogrando, ¿no? Van a recortar los días. Le llamaba la atención. Pensaba que yo venía de algún país, de Estados Unidos, que había estudiado ya computación y que yo venía ya. Que tenía estudios ya avanzados. Que no estoy avanzado, que no lo podía hacer. Y así fue. Fue la puerta, ¿se da cuenta? Es un canal, ¿no? Que va creciendo poco a poco. Es que es el mensaje que quiero dar a los jóvenes, ¿no? Cómo va creciendo esto, ¿no? Cómo uno, de acuerdo a sus actos, no va... Sí, una cosa tras otra, ¿no? Porque a veces queremos el resultado rápido, ¿no? Pero hay que dominarlo, dedicarle y pasar. Bueno, la cuestión que hay, me hizo conocido. Me hizo conocido y están los mejores estudiantes de la Universidad de Chile. Los demás lo seleccionaron para que se desafine. Yo estaba ahí. Bueno, estuve gracias a esta beca, porque yo no soy chileno, ni siquiera estaba en forma oficial de estudiar, sino que yo venía con una beca. Pero con una beca de hoy ya pertencía a la Universidad de Chile. Entonces, podía estar, ya no podían negarme no estar ahí. Y, bueno, la cuestión que... Eso de las tareas después comenzó a tener efectos, ¿no? Y hice compañeros, y había muy buenos, o sea, muy buenos participantes, ¿no? Que después han sido gente muy notable, ¿no? Bueno, y así. Terminó el seminario todo y, bueno, me dieron mi solicitación, cosas así, bueno, la cuestión es que habían estado, yo no sabía, habían estado en ese seminario, lo habían hecho para captar gente. Yo no sabía eso. ¿Investigadores? Sí, investigadores para llevarlos a Francia. Porque el profesor Materion quería este perfil. Que le guste la matemática, que sea geólogo minero, ¿no? Y que pueda hacer programas de computación. Informática. O sea, todo el... Y, ¿no? Y si es posible, aplicarlo. Eso fue. Entonces, el perfil mío, sin darme cuenta, era ese al final. Calzaba ahí. Sí. Incluso llevé todo el curso de ingeniería de minas también, en Chile, mientras llevaba ingeniería matemática. Se me dedicaba todo el día a estudiar. Entraía a estudiar. Bueno, eso ha rendido frutos. Bueno, y así comenzaron, pues, a ver. En Francia se enteraron de mi persona. Sobre todo el profesor Materion. Me iba haciendo el seguimiento de todo lo que hacía. ¿No? Porque esa beca tenían que dársela a un chileno, no a mí. No a un peruano. Alguien que estudiaba en la Universidad de Chile. Claro. No a uno que entró por... Por beca. Por becaídos. Bueno. Entonces, ese mérito era muy grande. Aparte también que allá me dedicaba a enseñar, pues, asesoraba la tesis incluso. Yo todavía no estaba graduado y estaba asesorando la tesis de ingeniero. Incluso había un colega ahí que tenía problemas, podía ir a Francia. Y entonces, este... Le ayudó a hacer la tesis a uno que iba a hacer una maestría doctorado, ¿no? Todo eso, todo el mundo, todo eso se enteró. Y si no salía eso, no salía él. Y entonces, comenzaron a reconocer, lo mismo chilenos, ¿no? Comenzaron a reconocer que yo estaba de apoyo ahí, ¿no? Y así, así, este... Me dieron muchas facilidades, ¿no? De estar ahí. Y bueno, hasta que al final comenzaron a becar gente a Francia, ya. Y entonces, dijeron, bueno, Alfredo Marín, ¿no? Y qué había pasado, que el mismo profesor Materón me mandó una carta para que postule. Y cuando yo la mostré, pucha, ya ganaste, me dijo, si el director te está invitado para que postule, eso es solamente una formalidad. Es una formalidad, el tema de la postulación. Y así fue. Yo entré a Santiago con una maletita chiquita y un cajón de leche gloria, ¿no? Por tierra. Y me dio mucho gusto que cuando me becaron, pues, salí un jumbo y no gasté ni un sol. Ni un sol. Fue todo un sueño, ¿no? Te fuiste a Francia. Te fui a Francia. Y en Francia también para integrar el equipo de investigadores. Eso también me llamó la atención. Porque había profesionales y galleros que eran muy buenos, pero no probaba mucho. Es que saqué ventaja porque esta herramienta, la computación, llega igual a todo el mundo. Porque ustedes saben, el comercio de los fabricantes de computadores, pues, quieren vender. Claro, obviamente. Quieren vender. Aunque no sepan, igual le vendían así el pasaje. Y entonces, eso era nuevo para todo el mundo. Y yo ya tenía ya bastante experiencia. Y comencé a revisar, a corregir los programas que todavía le falta corregir. Y así, así, digamos, este... Comencé también a destacar ahí. En Francia, ya. Sí, en Francia. Y me dieron una beca especial. No, no había una beca normal. Una beca para investigador francés. Entonces, yo me sentía, pues, otro nivel, otro nivel también. Alfredo, me da una duda. ¿Cómo hiciste con el tema del idioma? Porque, o sea, claro, estabas en Chile, o sea, bacán, pues, ¿no? Todo el mundo habla español. Pero te vas a Francia. ¿Cómo hiciste con el idioma? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Como no, todavía soy un poquito sordo, algo un poco más. Pero antes, yo no tenía buena vida de la primaria a la secundaria. Universidad. He tenido siempre... No como ahora, ahora sí, no oigo mucho, pero... Tenía problemas. Entonces, todo eso de idioma, casi no... ¿No te gustaba? No lo podía asimilar, asimilar bien. Otros muchachos lo repetían muy bien, yo no. Pero también me sirvió. Porque muchas veces, yo no escuchaba bien lo que decía el profesor. En primaria, en segunda. Salvo que el profesor se expresaba con mucha oratoria. Así le escuchaba. Claro, la gesticulación. Pero si era casi normal, entonces tomaba apuntes. Nada más. Y en mi casa iba a descifrar. Y no preguntaba al profesor tampoco porque era bastante tímido. Entonces, era así como que eso me ayudó. La constancia que yo siempre pido a los jóvenes. Uno tiene que actuar con todas sus posibilidades que tiene. Y más bien alguna cosa que está contra uno, más bien aprovecharla a favor. Y eso fue. Una debilidad. Una debilidad. Convertirlo en fortaleza. Que se convirtió en una fuerza porque me acostumbré a estar descifrando, a pensar, darle vueltas. Y así. Eso me dio mucho. Entonces, para los chilenos, pues, nulo, ¿no? Entonces, no tan nulo, pero la gramática, todo eso sí conocía. Entonces, ya cuando fui a Francia, pero antes de hablar, antes de Francia. Cuando estaba en Chile, algunos chilenos hablaban en francés con los, ¿no? Algunos chilenos hablaban con el profesor Marechal, un profesor francés. Y yo no entendía. Entonces, yo cuando miraba esto, yo no estoy para esto, pues. Si hay alguna cosa acá, yo no. A la justa se puede aprender a traducir. Conseguí un libro de Materón y estaba ahí. Pero yo nunca pensaba. Y cuando hablabas de becas, pues, te negaba porque soy francés. Claro. Porque hay que ver que en esa época, creo que sigue, en la secundaria, ¿no? Ellos ya estudian francés. O sea, un buen alumno que estudia, en esa época, ¿no? Que terminaba la secundaria, ¿no? Porque ellos tienen, yo tenía cinco años de instrucción privada y secundaria. Ellos en ese momento tenían ocho años. O sea, más años de estudio. Y aparte que les hacía énfasis en inglés y francés. O sea, un buen alumno ya se manejaba. Ya te conocía los idiomas. Un inglés y un francés diálogo. Así que, yo pues, no es lo mío, pues, yo me regreso nomás con lo que he aprendido. Y siempre pensaba en que cualquier día yo me regresaba. Nunca pensaba estar afuera. Era hasta donde podía y me regresaba. Así que tuve que ponerme pilas, como dice, ¿no? A ver, voy a ver, dije, ¿no? Voy a ver. A un amigo le dije, un ingeniero chileno, explícame esto del francés. Y en la pizarra me dijo acá, la estructura de los verbos, ¿no? Los clásicos, serias, tal, a ver, en francés. Sí, lo miré más o menos. Y me cogí a la alianza francesa. Y cuando veía la alianza, me dijeron a qué ciclo va. Entonces, si uno tiene estudios superiores, ya elegía, pues, de quinto, sexto, hacia arriba. Y yo le decía, no, yo quiero estar desde abajo. No, señor, los de abajo solamente son niños. No importa, yo quiero estar ahí. Y así fue. En Santiago yo curso en francés, pero... Para niños. Para niños, con los niños. Y desde el principio, bueno. Entonces, más así es la gramática, ¿no? Y aún así, ¿no? Lo comencé a aprender, a grabar sonidos. ¿Ya? A pesar de que tenía esa deficiencia, ¿no? Motivado porque tenía ahí un mundo por desarrollar, que el problema iba a ser el francés. Claro, tenías el conocimiento, como es, informático, matemática, todo. Todo, tenía. Pero el tema del idioma es el que te costaba más. Fue forzado. Pero, al final, lo aprendí. Lo que más me, lo que más me, lo que más, digamos, causó dificultades era la pronunciación. Yo he escuchado un murmullo. No, me contentaba con descifrar, así. Eso no es lo mío. Sin embargo, esa constancia hizo, ya, de que... Como yo calificaba más en los otros puntos que buscaba, dijeron, no, pues traigan local, mandamos a una... Claro, claro. Un instituto y... Sí, mandaron a una universidad a estudiar francés. Y ahí también, pero ahí ya tanto, tanto repetir, repetir, ya comencé, ¿no? Y el entorno también, ya estabas en Francia y escuchabas todo el día francés, ¿no? Sí, sí, sí. Te da un montón eso. Hasta que logré, pues, ¿no? Ya he emigrado, pues, ya hablaba ya francés, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia? Prácticamente... Ah, tengo dos años y medio. Dos años y medio. Que es un récord, ¿verdad? Es un récord. Ustedes averiguan ahora, son cinco años. Eso también, ¿no? Eso también. Es porque había... Es que lo que pasa es que yo me preparé antes. Muchos iban a aprender recién computación en Francia. Ya estaban ahí, pues, no tenían la... No fueron con la base que se necesitaban. Y eso también hizo que me valió mucho allá, ¿no? Y ahí hiciste el doctorado, Alfredo. Sí, pues. Entonces, yo ya podía, pues, mucho para lo francés, monsieur. ¿Qué es que yo dije? Ya comencé a... Y papel... A hablarse igual en mi tesis. Yo estudié unos maizecitos también en francés, pero la verdad tiré la toalla porque le dije, no, o sea, es muy, muy complicado. Sí, sí. Bueno, todos estudiaron la... Pero como bien lo dices, creo que la constancia... La constancia. Esas ganas de querer aprender, ¿no? Eso es aprender, eso. Sí, sí, sí. Eso es vivir este mundo. Yo con ese norteamericano que conocí, que era un vasco, un vasco nacionalizado norteamericano que era profesor de mi tío. Él es el que me dio unas pautas así, imprecisas, y me hizo recapitular, me hizo, mejor dicho, me hizo pensar, ¿por qué uno vive acá, no? Bueno, que hay que aprovechar el tiempo y que no hay que estar pensando que porque nací acá en el lugar donde no hay, uno se queda con los brazos cruzados. Si la cultura está, de alguna forma podemos accesar. Porque van a ver a veces, decían muchos compañeros, no, eso se ve en otros países, acá no. Acá estudia unos maestros, estudia pruebas. A veces, Alfredo, si eso he visto, nos menospreciamos, ¿no? Sí, menospreciamos, nosotros mismos. No creo que podamos ser capaces de hacer, no sé. Ya nos negamos, ya, nos negamos y entonces, pues, no hay, se siente uno, pues, un poco, que nació un país en vía desarrollo y que está negado a todo esto. Pero eso, eso lo comencé a romper, eso. Y es así que, digamos, ¿qué se necesita para acá? ¿Qué se necesita, no? Y así, pues, ¿no? Así es, toda esa inercia es la que me llevó. Y me llevó quizás al éxito más grande que tuve en estudios, es saber, ¿sabes? O sea, dos años y medio, y rompió un récord ahí mismo, Francia, y superó a los amigos franceses, a los colegas. Que tenían franceses colegas que ni siquiera se han logrado graduar, y son buenos, ¿no? ¿Te graduaste, Alfredo, de, o sea, cuando pones la graduación, de la maestría, del doctorado, o a qué te refieres? ¿A cuál, perdón? O sea, cuando tú me hablas de, o sea, te graduaste en dos años y medio. Sí. Ah, ya, 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 ya. ¿A qué tipo de estudio te refieres? Bueno, me refiero, pues, a haber estudiado ya, este, uno, geología, ¿no? Dos, este, matemáticas, hay ciencias físicas, ¿no? Tres, ingeniería matemática en Chile. Cuatro, ingeniería de minas. Porque yo trabajaba de pronto en minas como investigador, ¿no? Y enseñaba también. Lo que usted ha recordado hace poco, la simulación de transporte, eso enseñaba. Hacer simulación de transporte. El SPS. El SPS, ¿no? Y así, ¿no? En versión operativa, varios, varios cursos, sobre todo los pegados a los números. O sea, o sea, y así, siempre fue profesor también de simulación en minas. Entonces, a veces no sabían, siempre no sabían ubicarme. ¿Qué cosa era finalmente? No había cómo definirte. ¿No era geólogo, minero, investigador? Sí, todo eso es, pues, digamos, la curiosidad de buscar mientras se pueda. Alfredo, termina tu etapa en Francia, ¿qué siguió para ti en tu etapa más profesional? Bueno, entonces, para terminarlo de Francia, tengo una famosa foto que siempre la he colocado ahí. Sí, sí, recuerdo mucho, recuerdo mucho. Que el profesor Matero no, nunca, no le gustaba que estén en fotos. Le han sacado una así, poco, pero sin que él sea informado. No, pero el día de mi grado, él hace un brindis, hace preparar un brindis de despedida. El día de la graduación. Sí, que para ellos eran varios éxitos. Uno, que se podía hacer la aplicación industrial. Porque mi tesis tiene eso, tiene matemáticas, tiene métodos numéricos, tiene computación y tiene aplicación. Están así todas las fases. Entonces, a Matero le gustó eso, que yo pudiera cumplir con eso y que podía ser aplicable. Porque hay una preocupación de Matero, como es un poco compleja la matemática de la juxta edífica, tenía una especie así de duda, de temor, de que esto se iba a quedar con él y que este mundo minero no lo iba a conocer. Entonces, yo le iba a cerrar el ciclo. Y eso después ya lo ha manifestado, ¿no? Y me enteré de lo que habían acordado ahí cuando aprobaron mi tesis. Frente, ¿dónde estuvo en la Escuela de Minas de París? Que dicho de paso, en las escuelas se hace la alta especialización, no en la universidad. Es la Escuela de Tecnique, la Escuela de Minas. Bueno, la Escuela de Puentes y Caminos Civiles, que viene a ser el origen de la uni. Viene de la escuela. Javich, esa alumna de la escuela, de ahí viene ese cordón umbilical. Bueno, eso también me hace acordar. Entonces cumplía con todo el ciclo. Y eso para ellos, yo lo tomaba con una cosa común, pero significaba mucho. Porque el profesor Mantegarón recibió un presupuesto del gobierno y el objetivo era esto, ponerlo en aplicación. Entonces, había compañeros que a veces la entendían, pero ese era su... Él lo miraba como, bueno, ya me entendieron, qué sé yo. Y así. Bueno, también quizás antes de pasar los temas, convendría. Yo tengo un amigo que, bueno, le conservo amistad, que es chileno. Que él ha estado allá, pues, ¿no? Yo le decime competidor, no sé, porque, bueno, me podrá decir quién ha sido su competencia, ¿no? Él fue. Pero a él lo becaron dos años y medio de eso. Antes que yo. Y yo lo alcancé. Y encima todavía logré pasarle. Y lo dejé. Y su tesis, no vamos a desmerecer su tesis, es teórica. Pero para mí la teoría era un capítulo más, ¿no? Ni lo tocaba casi. Se rompí. Él era muy bueno, pero no logró hacer esa fase. La aplicación. Esa aplicación. En primer lugar, hacer el programa, el método numérico. Ahí no se va. Tanto así que a él, yo le ayudé a hacer su tesis. Es mi amigo. Si él se entera, aunque esté hablando acá, él lo va a firmar. Se va a enterar. Porque él más bien anda diciendo eso. Cuando viene, dice, ¿no? Yo he tenido un colega que me ayudase de mi tesis. ¿Sí? Así fue. Si no, no salía a Francia. Bueno. Él fue mi rival. Tenía que tener un rival. Y él fue. Pero lo alcancé y lo pasé. El 78, el 29 de diciembre del 78, yo logré tener este triunfo para... No para mí, es para el país. Porque están los anales del desarrollo de las ciencias. Acá se conoce muy poco. La primera aplicación industrial de la simulación condicional es mi tesis. Y ahí está. ¿Qué lo realizó en Francia? Sí, está ahí. Está en la biblioteca de la School de Minas. Ahí está, ¿no? Bien registrado. Y fue, pues, una cosa así. Y el segundo punto, sin darme cuenta, últimamente recién me he dado cuenta que también... También fue el primer doctor en geostadística, no francés. ¿Latán? No francés. Por lo tanto, era, digamos, el primero en América. Ya, pues, ya estamos... América, pues, ya Chile, ya está adentro. ¿No se comprendió? Claro. Y eso se logró en las esferas, así, de grupos especiales. Se llegó a notar eso, ¿no? Y, además, últimamente se ha hecho notar que también vengo a ser, sin yo estar buscando, el primer geólogo del mundo, gradado en geostadística. Cuando yo, cuando escucho esto, soy el primer geólogo del mundo. Sé que ser mejor del mundo es una cosa para gente muy extraordinaria en cualquier disciplina, ¿no? Pero así, sin buscar. Claro, es algo que, o sea, no buscas, pero en el proceso se va dando. Sí, pero eso, claro, es de la educación, ¿no? O sea, con eso quiere decir que yo no he estudiado y... Jóvenes, no estudiamos por la nota. Eso no... Eso, eso... La nota llega ahí, nadie de por sí. Si está baja, se puede subir. Bueno, es una autocrítica que hago. Para nuestros colegas, paisanos. Bueno, y así fue. Y el profesor francés, pues, me dijo, pues, no, estaba el jurado. Y el jurado está formado por personas de otro lugar. Uno de un centro de investigación, que es el Versio M, algo así como un concité, en Gemet. Otro de otra universidad del país, fue del este de Francia. Bueno, la cuestión es de que fue todo un acto de esa graduación. Y ahí estaban los franceses, ¿no? Y colegas míos, varios de ellos, pues, ¿no? Al cual yo les había ganado. Ellos se han graduado después de... Algunos se han graduado después de... Después de tres, cuatro años que me he graduado, digo. Entonces, quedó así, ¿no? Y el profesor francés en esa foto me dijo, pues... Yo siempre me acuerdo de eso. Y fue formé el Ecole Peruvian. Es necesario. Se entiende, ¿no? Es fácil. Es necesario formar la escuela peruana. O sea, él ha tenido siempre una previsión por el Perú. Y él quería que sea acá. Y que se vaya a propagar, ¿no? Y yo creo que cumplí con él. Porque yo después de terminar en Francia... No me quería acomodar personalmente de irme a Alemania, aprender idiomas, trabajar en Inglaterra. Pero tenías oportunidades, Alfredo. O venimos a Francia, quedarme ahí, ¿no? Porque tenía requisitos. Eso me parece interesante, Alfredo. Porque siempre, o sea, si tú terminas una maestría, un doctorado, y con méritos en el extranjero, lo más probable es que se te presentan oportunidades laborales para trabajar ahí mismo o países, digamos, cercanos, ¿no? Sí. Y entonces, pues, van pues con... Pero no era ese mi inquietud. Tanto así también que los software que yo hice los dejé. Dije, mejor, con lo que he aprendido ya no es suficiente. Yo no voy a vender software, ni medicarme nada. O sea, no lo miraba así. Porque podía también así, varios me dicen, ¿no? Hubiera ajustado eso. Y paquetabas y podías venderlo. Y datamai, maisei, engo. Bueno, es otra situación. Tampoco a mí me pesa eso. Porque hasta ahora me siento muy contento de haber llegado, ¿no? Que un peruano haya llegado en la frontera de la especialidad. Y eso yo invoco a todos los jóvenes. Dejamos llegar a nuestras fronteras, en las especialidades que nos dediquemos. No pensar en chicos. Ir siempre adelante, adelante. Y así podemos hacer, pues, mucho. Terminas esa etapa, Alfredo, en Francia. Te gradúas con méritos. Regresas a Perú. Sí. Me invitan a Canadá, a Montreal, para exponer mi tesis. En el Instituto Politécnico de Montreal. Ahí lo expuse, ¿no? Y después de acá, ya por mi cuenta, se entró en Perú, pues, había un... En la uni había un director, este... Paco Sotillo. Francisco Sotillo. Él me ubicó en Chile y me dijo que cuando sea en Perú que lo busque. Eso es. Eso hice cuando regresé. Y cuando llegué, ahí ya me dijo ya. Entonces, ¿cuándo quiere usted empezar? Me decía. ¿Para trabajar en Centromín? Acá en la Escuela de Minas. Ah, en la Escuela de Minas. Profesor Francisco Sotillo. Así que buen tiempo, ese director. Entonces, con esos estímulos, ¿no? Entonces, otra vez profesor, sí estaría bien, decía. Y también en Centromín, Perú, en esa época, que era una especie de codelco. Claro. Vine ahí apostando a ver si ahí también hacer algo, ¿no? Y así, entonces, recorrí todas las minas del centro de Perú. Completé la parte práctica, ¿no? Casaparca, Morococha, San Cristóbal, Lloricocha. O sea, todos los campamentos. Y yo no iba de visita, sino que pedía estar en la UACO, para el año del jefe de guardia, todo esto para enterarme del problema minero. O sea, si has estado ahí adentro, Alfredo, en el campo, como se dice. Campo mismo, sí. Donde las papas queman. Sí, sí, al campo. Y también una vez, cuando estaba estudiando la UNI, me metieron a España e hice una pausa. Y también ahí en el campo, ¿no? Ahí, viéndola. Entonces, él es por el ciclo este. Este ciclo, ¿no? Teoría y práctica. Y eso hace que yo me he alejado de irme a esos países, ¿no? A vender lo que me enseñó ese señor. No, no he hecho. Y varios lo han hecho. Mi nombre casi está muy difundido. Porque no me he dedicado a estar haciendo traducciones de traducciones del profesor, ¿no? Y colocándolos en editoriales, ¿no? Y bueno, digamos, una especie de explotación de los conocimientos, ¿no? Cuando la idea de ese señor era divulgar. Matarón nunca pensó en hacer software, no a esa cosa, ni hacer esto, ni decir, ocupar un cargo de alta gerencia. Nada por el estilo, porque él es un teórico y perdería tiempo ahí. Bueno, eso es. Entonces, eso me lleva a la universidad, pues. Más o menos, ¿por qué yo voy a ir a la UNI, no? ¿Así es como llegas a la UNI? Porque si hay nomás en Montreal, quería que me queden. Esa invitación era para que me queden. Como ya hablaba francés, ahí en la cola Politécnico Montreal. Pero todo eso me vine acá. ¿Tú crees que, Alfredo, tenías como que un trabajo, un sentido para seguir difundiendo lo que habías trabajado muchos años? Sí, perdón. Tenías, digamos, un sentido. O sea, ¿por qué no te quedaste en Canadá? Ah, claro. Probablemente ibas a ganar muy bien. Sí. Ah, no, sí, pues. Pero tú tomas la decisión de regresar a Perú. Claro. Sí, yo hubiera asociado con ellos y hubiera estado viniendo a Sowa, ¿no? Antes que aparezca hasta Sowa, que está acá. Más bien mis programas los han copiado. Eso me pone en dificultad de decirles, pero es esto. Si están callando tampoco no conviene. La verdad no. Han copiado mis programas. Se lo han llevado a Stanford y después de ahí han salido una serie de software. Claro, ya el software es algo más sofisticado informáticamente, ¿no? Claro. Maisai, etcétera. Hay un montón. Son muy buenos. Sí, sí, sí. Pero la parte medular del algoritmo, esa es mía. Y entonces ya incluso, como lo han llevado a su copy de ellos, ya no registra de dónde viene. Por lo tanto, no me colocan en la bibliografía. No me colocan. Ha aparecido, de por sí ha aparecido. Ahora, han tratado de captar esto del vivo profesor Materón, pero estar haciendo de traducciones, pues, en muchas partes no han completado bien la idea de esta especialidad. Incluso lo vimos de otros países. Entonces, han comenzado con información, pues, han captado algo de lo que ha dejado escrito. Pero la suerte mía es que yo soy discípulo de él. Claro, tú has trabajado con él. Y con el pequeño grabador a escuchar. Recibía lo último que él había estado pensando. Me lo enseñaba, ¿no? Alfredo, un poco también para darle contexto a lo que estabas comentando. Hablabas de la geostadística, ¿no? Materón es el padre de la geostadística, ¿no? Digamos, el pionero, ¿no? En esta ciencia. Pero mucha gente se preguntará, oye, ¿pero para qué me sirve la geostadística? ¿Cómo lo aplico realmente a una operación minera, a un proyecto minero? Ya, muy bien. Antes quisiera también hacer un cuadro general. Ya, estamos hablando de machine learning, de artificial, son nombres que se han dado últimamente. Pero, ¿de dónde nace todo esto? Todos que me están escuchando, todos, cuando hemos estudiado, no saben si va a ser la curva de Gauss. Porque muchos fenómenos tienen la curva de Gauss, ¿cierto? El que sale de misión, hay uno que saca 15, mayor nota, ¿no? Y es curva de Gauss, uno 17, otro 13, 14. Hay muchos fenómenos. El tiempo de atención de una, por ejemplo, de una pala, también tiene, más o menos Gauss también tiene. La distribución de... Y en los juegos, los reyes, todo eso hacía, salía Gauss. Pero no sé, entonces hay matemáticos, antes del siglo XVII, prácticamente, ¿no? Que... Ese es aporte. Ese es aporte. O sea, porque cuando uno arroja un dado, pues, todos tienen posibilidad de ocurrir, ¿no? Esa es una distribución continua. Pero a veces se carga hacia algún valor, y ya se huele Gauss. Pero de dónde sale. Entonces, siglos después, apareció un ruso, Leapunov, y él, él, este, estudió esta curva y la simuló. O sea, había el origen por qué sale Gauss. Y eso es lo que, para todo lo que he estudiado estadístico y probabilidades, es el teorema central del límite. Ese es un hito. Un hito que permitió simular, porque a partir de ahí se podría... Con eso ya se puede simular transporte, aplicando esto, ¿no? Aplicando números al azar se puede simular. Montecarlo. Ya no se juega con un dado, ¿no? A ver si está claro mi dado por acá. No, digamos, si no, se generan números al azar con el computador, ¿no? Y comienza a generar, ¿no? Y con esos valores entra una función que se dice Montecarlo exactamente. Entra y genera tiempo de atención a par. Entonces se comienza a simular procesos. O sea, anticiparte. Entonces, cuando usted aplica la materia que me he hecho recordar, que usted ha estudiado, ya, simulación de transporte, se puede simular el futuro de la mina. Se puede incluso hacer la pre-factibilidad del proyecto. Si yo no sepe cuántos camiones voy a necesitar, cuántas palas donde ubico, no me sale... Me saldrá un proyecto al ojo y eso ya no existe. Se simula. Entonces, una aplicación de minería que permite simular. Ya de por sí es la estadística. Luego, después viene otro señor que... Estamos hablando de toda la historia, sí, sintetizando de la simulación, ¿no? Viene un señor que afinó un poco esto para casos en los cuales no hay distribución normal. Ya, ejemplo, el precio de los metales, etcétera, ¿no? Se puede simular, ¿no? Precios de acuerdo a la fluctuación del mercado en los últimos 15 años, cosas por el estilo. Entonces, se puede sensibilizar un proyecto y para eso es lo que menciona el Monte Carlo. Ya, hasta ahí. Ese es otro, un aumento al trabajo de Apunabó. Y la tercera revolución viene acá. Se puede simular tiempos de atención de transporte, se puede simular transporte aéreo en otras disciplinas, ¿no? Tiempo de viaje, tráfico. Pero en minería completamente se puede simular el transporte, por lo tanto, se puede antes decidir cuántos camiones, cuántas palas, y que de qué tipo, qué capacidad necesaria para que el proyecto funcione y tenga una vida media calculada, ¿no? Eso. Pero eso ya es un gran logro. Pero faltaba algo. ¿Cómo simular la naturaleza? ¿Cómo simular la ley de Videral? Ya estamos tocando ya cosas ya un poco más complicadas, ¿no? ¿Cómo simular esto? ¿Cómo simular el comportamiento de Videralización aquí, por aquí, por donde viene? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Si pudiéramos modelizarlo, pues entonces esa fue la idea. Y entonces faltaba a estos dos sitios, prácticamente, ¿no? O tres, cuando llamaban con el momento de Montecarro, fue un alemán en la Segunda Guerra Mundial. El otro que faltaba. Lo otro que faltaba para la simulación, la matemática, era darle, ver las diferentes tendencias, cómo ocurre, ¿no? Porque una cosa que yo tengo ubicado en la muestra, otra cosa es la iniciación por dónde va, ¿no? Cómo generar leyes de mineral para también prestarme a hacer un planeamiento a corto plazo y ver en el tiempo qué mineral voy a encontrar. Y esto tomando cada vez más énfasis. Hubo una técnica básica que llamaban CRI, casi local, pero se puede ir más allá. Entonces, justamente, es el Lord Control que estoy últimamente divulgando. Ya, ese es para orientar ya el planeamiento terminado, para ver, ¿no? Cada valor que uno infiere, qué intervalo de confianza tiene. ¿Cuál es su más-menos? Para que usted pueda hacer su sencillez del proyecto. Si no tiene eso, el proyecto tendría una alternativa y el inversionista no va a invertir si usted no le da una situación para los tiempos buenos, los tiempos malos, no. Bueno, los famosos cat-offs que se aplican. Bueno, entonces, ese tercer revolucionario, el que le da la tendencia, mejor dicho, el que se ha más acercado, se ha acercado a simular naturaleza ya. Esa es la idea de cosas, hasta de divino estamos hablando. Ese es el materón. Simula las tendencias, la influencia, en una y otra dirección. Y eso, el mundo minero se abre. Y no solamente el mundo minero, muchas disciplinas más se abren. O sea, ahora, si queremos decir, digamos, ya en otros términos históricos, pero redundando, los revolucionarios en esto han sido Gauss, de Apunov, von Neumann, que refuerza el reputado, y materón. Y cada vez va a tomar más... La persona que se ha atrevido a simular naturaleza, que eso son, eso pertenece a personas divinas ya, es materón. Entonces, y la minería se mide de entrada. Ahora está en todo. Cuando usted pueda tener una coordenada, una observación y una coordenada, ya basta. Con eso puede ser simulación. Y hace simulación, puede ser geostadística. Ya el nombre queda corto incluso. Porque yo estoy simulando otras cosas, otra topografía, estoy simulando intensidad magnética, porosidad y permeabilidad de las rocas para petróleo, en medio ambiente puedo simular las concentraciones de monóxido de carbón, el grado de absorción de los bosques, etcétera, hasta el ruido de acá, de las calles, que también se puede simular hacer un modelo. Si se hace un modelo, bien hecho, pues se puede detectar en las zonas de más ruido que estaban. Bueno, y cuando vamos al banco, ponemos el dedo ahí, ahí es geostadística. Le hace bariogramas en todas las direcciones y dice a ustedes, porque cada, igual que un yacimiento, es una huella digital. Cada yacimiento es desigual. Las huellas son únicas, ¿no? Sí, pues. Entonces podemos decir que se puede hacer geostadística cuando uno tenga un valor observado, una observación, que puede ser ley de minerar, cota topográfica, porosidad, tenga una observación. En el caso de nuestra minería, tenga la ley. Usted tiene la ley de cobre un punto, luego lo que tiene usted que hacer es tomarle la coordenada. Esa es la base. O sea, son las variables que se llama regionalizadas. Esa es la base. Entonces, son valores que ocurren en un punto determinado, pues voy a tratar de encontrarme. Siempre que hago un dado, me he olvidado que lo hago. Bueno, entonces, la geostadística interpreta la naturaleza como que cada valor que sale, a ver, simulemos incluso, tiramos el dado, salga un número cualquiera, dígame un número. Tres. Tres. Entonces, tres. Ese es un valor, ¿no? Ha salido por presión, temperatura, la forma que lo arrojó, etcétera. A veces no se llega a explicar todo. Ya. Entonces, se le asocia eso a la ley. O sea, para hacer geostadística, hay que considerar que cualquier medida en el espacio o en el tiempo, ¿no? Debe ser considerada como el tiro de un dado. Esa es la interpretación que hace la geostadística de cualquier fenómeno. En lo que a veces explico a mis alumnos, recordando lo que dijo un pensador más atrás, ¿no? Que Einstein, Einstein con Niels Bohr se pusieron a discutir del universo cuando todavía estaba recién la idea del átomo y decían ¿no será que Dios jugó a los dados? Eso. Esa es una muy buena interpretación. Y pareciera que sí. Porque la ley es así, ¿no? La ley de Miral es así. Tiene un valor, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué sale ese valor? Ya. Entonces, es como que usted tiró el dado y le salió tres, ¿no? Bueno, y a partir de eso se construye, ¿no? Y derivados de eso, ¿no? Claro. Y va mi segunda pregunta, Alfredo, algo también que he escuchado mucho en tus clases, ¿no? En las ponencias que has dado. Haces una crítica constructiva, obviamente, al tema de los softwares. Y ahora que hablabas del tema de geostadístico, yo recuerdo cuando cuando estaba en plenamiento, claro, tú tienes, no tienes la caracterización o las leyes de todo el cuerpo, ¿no? Solamente tienes pequeños puntos que son los taladros de sondaje que se hacen, ¿no? Claro. Entonces, en base a esos taladros que tienes, que tienes información, ¿no? Las leyes de estos, de estos cores, ¿no? Comienzas a hacer el modelamiento, ¿no? Y ahí entra, digamos, toda la teoría geostadística y todo eso. Pero, y yo también lo he visto, o sea, ya tú no necesitas hacer el cálculo como dice a mano, ¿no? Entras, o sea, colocas la información, el input, como se dice, y el software te lo da todo, ¿no? El modelo de bloques, el cuerpo mineralizado, ¿no? Que es, digamos, el cuerpo rentable, ¿no? Hablando en términos, este, financieros. Pero eso, eso lo hacemos, ya lo hacemos ahorita automáticamente. O sea, mucha gente quizás no sabe cuál es la teoría que está detrás de cómo el software realmente calcula esto. Y es justamente ahí, quiero que me comentes que, ¿cuál es tu, tu punto de vista acerca de esto del uso de software, ¿no? De estos paquetes, ¿no? Sí, correcto. Bueno, muchas gracias por esto. Es también una, algo que me ha preocupado desde mucho tiempo. cuando ese profesor aspeite del MIT me dijo por dónde va la ciencia según como profesor, ¿no? Le comencé a pensar, ¿no? y recordar lo que siempre se hablaba de que no entramos a la revolución industrial, ¿ya? Y dejamos que los ingleses, franceses y alemanes, etcétera, desarrollen, pero el caso que digo eso por los españoles, ¿no? Ellos no hicieron eco a esa revolución industrial, prácticamente algo así que, bueno, y para hacer ropa así, bueno, los ingleses tienen máquinas para fabricar ropa, algo así, ¿no? Los carros, todos, entonces, España se atrasó mucho y eso repercutió a nosotros, en el caso de San Marcos, ¿no? Universidades latinoamericanas, nos quedamos, no entramos a la revolución industrial y esa elección no la hemos asimilado bien, ¿ya? ¿Qué significó para nosotros? Entonces, hace como 40 años, ¿no? Este, cuando ese profesor me dijo que va por acá, ¿ya? Entonces, me hablaba ya de lo que es de hacer ese método numérico y colocarlo en un sistema binario en un sistema de sí, no, pasa la corriente, no pasa la corriente, ese sistema electrónico, ¿no? Entonces, ya es otra cosa. Y lo otro, cuando decía de que todo se puede programar, incluso me dio un ejercicio, todo lo que vas a hacer mañana lo haces en diagrama. Y me dejó una lesión fuerte, ¿no? Es decir, que venía otra onda, ya, la onda, la onda de, digamos, de hacer lógica, plasmarla al final en el computador. Porque ya cuando uno hace voy a hacer tal cosa, ¿no? Tiene, sin que quiera, tiene un diagrama de flujo, sino que no se plasma. Ahora mismo, cuando un profesional que le miras trabaja, tiene una serie de decisiones, pero las tiene adentro de su cerebro, no las tiene en diagrama, por lo tanto, no está en programa. Entonces, eso es lo que nos ha pasado. No hemos hecho nada de eso. Se ha subestimado esto y entonces hemos comenzado poco a poco sin darnos cuenta a comprar lógica. Pequeño, un programito chiquito de juego, pero que lo ven acá, ya que este programa va a ser de adecuaciones, que me he comprado un calculador que integra y así gradualmente sin darnos cuenta hemos comenzado a comprar lógica. Eso, dentro de hoy está mi generación misma y observado eso. Hemos comenzado, entonces, hemos comenzado a entrar a otra dependencia que es la dependencia de lógica. Ahora ya el asunto se ha complicado porque ahora hay maravillas que ya ponernos a hacer eso ya a esas alturas bien complicadas. Entonces, estamos en eso, estamos entrampados. Ahora los jóvenes como usted también ya vienen a la universidad y ya encuentran todo eso una serie de paquetes, yo lo llamo así paquetes porque son paquetes informáticos, ese es el término correcto. Ya, qué sé yo, no quiero citar muchos nombres pero lo que existe pero se interesa algunos, Natamay, Maizay, Yenco, Surpan, los que están en el mercado, esos son paquetes y nosotros qué hacemos, son usuarios terminales pero allá al otro lado en otros países están los que hacen esa lógica y la empaqueta y esa gente que está ahí qué cosa es, es superior a nosotros para qué nos quedamos así y lo aceptamos hasta lo defendemos bueno, para qué va a programar dice si ya está hecho está loco yo mismo yo mismo cuando yo enseñaba esto si hay software ya para que el profesor María esté enseñando lógica, computación eso hace 30 años 40 años eso pero eso es una escuela que se ha ido nos hemos negado nosotros y eso yo pienso que lo dedicamos a la sociología etcétera bueno ellos lo pueden ver claramente siempre y cuando también aborden estos temas técnicos bueno y así entonces ahora somos llevamos los extremos estamos comprando lógica y por qué compramos lógica porque por qué por qué compramos porque no lo desarrollamos acá sin que estamos aceptando una superioridad lo cual no es no es nos estamos negando a sí mismos ya entonces y eso pues que eso nos califica como país usuarios entonces de otros lugares ¿no? fabrican cosas y tienen sus usuarios y nosotros no podíamos entrar a hacer eso pero no entramos que y ya está hecho eso ¿no? entonces ¿qué hacer? bueno aparte que históricamente pues los sí deben sentirse avergonzados de nosotros porque ellos no han comprado lógica ellos han de ser la lógica y el mundo los admira ¿no? bueno todos los mundos sabemos eso ¿no? o sea hemos defraudado a lo que realmente es un nacido acá en las tierras del imperio por lo menos bueno entonces ahora ¿qué hacer? ¿qué hacer? entonces lo que hay que hacer hay modo de ver es estudiar ¿de dónde viene todo esto? es matemática hacer énfasis hacer énfasis no tomar la matemática por ver primero el segundo año los mate uno mate dos y ya es solamente para que te apruebas eso y después ya no necesitas matemáticas a veces dice eso no se continúa entonces lo que vamos a hacer es hacer más énfasis en matemáticas y tratar de ver qué algoritmos qué métodos numéricos usan y tratar de hasta donde se pueda esa información recuperarla pero se ha puesto más difícil porque si usted quiere por ejemplo ver un algoritmo de diseño de PIT ya no se la van no lo van a publicar estamos pensando que todavía va a salir un libro nunca va a salir un libro lo que sale en el libro ya es es tecnología que ya ellos que no les va a competir no les va a competir a ellos ya es es información ya ya pasada y estamos esperando que de pronto tenga un libro no, no va a haber nada de eso entonces se complica más entonces es saber matemáticas y nosotros después pensar más pensar más y comenzar a ya ¿qué hace este SOB? hace un diseño de PIT final tiene restricciones hace en fase etcétera hay que hacerlo hay que hacerlo comenzar a hacer su diagrama su diagrama y si no puede uno se puede estudiar con alguien de informática y comenzar a crear otros algoritmos propios nuestros todavía estaba para hacer eso y comenzar a desarrollar también ya las bases de generar software y no adquirir estos estos software importar software sí Alfredo hemos tenido acá algunas personas que están en esta línea que están desarrollando programas y que están vendiendo en el extranjero acá hechos en Perú creo que en estos últimos años se está viendo más eso la gente se está dando cuenta que tenemos la capacidad para poder desarrollar eso es ahora a respecto a mí también yo he enseñado en varios países incluso en Francia también he enseñado como profesor auxiliar y el profesor me delegó un grupo para hacer esto en varios Chile Francia España bueno por citar los principales y en mi frase he visto no hay nada yo no veo ninguna superioridad no hay nada de eso eso es un he conocido gente muy hábil que también usted le gana le puede ganar en alguna cosa que no entonces nos estamos negando tanto así incluso que la muestra es que muchos estudiantes que por todo lo haga eventos mundiales de matemáticas ganan pero ganan por su por su propia preparación ganan en eventos así que son bien cognitivos o sea acá el problema no es no es que falta inteligencia eso es un absurdo todos nacemos iguales y podemos potenciar nuestras capacidades mucho más nos hemos negado entonces siendo así generemos pues algoritmos diagramas lógicos y luego ya sería programarlos empaquetarlos y ponerlos también en mercado ese es un desafío para cualquier joven por ahí pero ya se está haciendo hablando incluso le voy a decir cosas concretas acá en Minas yo soy profesor de gestión científica aplicada también y había un joven que le gustaba programar que a mí me parecía que tenía más perfil para ser matemático creo la cuestión es que él siendo él de geología pues fue a mis clases y le expliqué los diseños de pit el algoritmo corobó y él comenzó a tomar la idea y comenzó a desarrollar su algoritmo de tajo abierto lo ha desarrollado pero no no ha tenido eco porque nuestra la forma como está estructurada en nuestro país no lo permite pero eso debe estar conscientes y para qué en aras de la verdad lo va a completar esto el joven se presentó a un evento voy a decir lo que no le va a gustar estuve en chapter en Arequipa se lo rechazaron en el trabajo sin ánimos de de ofender se lo rechazaron porque las bases decían tiene que usar un software un software del mercado en una oportunidad usaron pero al otro usaron data mail y el concurso era quién usaba mejor ese software dejemos data mail igual lo hace con otro quién usa mejor el software y nosotros no tenemos nuestra dirección de investigación de estrategia nacional no existe porque eso es lo que quería velar cómo va a ser un concurso de jóvenes para ver quién usa mejor un paquete quién se mira mejor en el espejo entonces eso comienza a negarse entonces los jóvenes deben darse cuenta y no aceptarlo este joven fue rechazado le dijeron que como él lo había hecho en un llava especial bastante complicado lo presentó y lo rechazaron me ha rechazado lo ha rechazado y ese trabajo si se presenta en otro evento internacional gana un concurso de ingenieros ya no de estudiantes hay muchos temas todavía por trabajar como bien lo dices Alfredo o sea yo también he visto como te digo iniciativas interesantes que ya se están trabajando acá en Perú talento hay quizás hay varias cosas en tema de apoyos de articular que están pendientes pero creo que ya la gente o los estudiantes están dando cuenta que sí podemos realizar ese tipo de trabajos y también creo que parte de lo que has comentado tú tu vida tu experiencia demuestra eso y no solamente estamos hablando acá en estos últimos años cuántos años atrás estamos viendo que ahora es mucho más fácil viajar a otros países Francia pero antes era complicado viajar y creo que una muestra tu experiencia o tu caso que nos has comentado creo que evidencia eso Alfredo siempre al final de la charla le pedimos al invitado que nos comente un tema libre algo que quieras comunicar a la comunidad bueno un resumen de esto esto que estoy hablando últimamente ya de la de que nos ha echado a la época de la dependencia lógica cosa que decía yo nuestros peruanos natales sobre todo los incas no les no les gustaría no somos consecuentes y nosotros debemos ser consecuentes con la historia nosotros somos un imperio incluso y no somos leales en varios aspectos no solamente en eso ahora dirán también alguien dirá bueno que es una idea no, no es una idea es lo que yo he visto es más incluso valga modesta parte yo también he vendido software he vendido lógica así con el propio esfuerzo yo le he vendido lógica a los españoles he llevado a las minas de armadilla en España están los documentos le he vendido a ellos si yo le he vendido software que es lo que debemos hacer les he transmitido ciertos conocimientos pero al final o sea no es complicado no es complicado entonces habrá mucha gente jóvenes muy hables que se pierden que podrían hacer algo de lo que yo hice y más todavía eso bien eso es un llamado que tengamos fe en nosotros no nos disminuigamos y todo esto que he comentado ya más que todo no lo tomen como porque me ha invitado para hablar como mis triunfos personales tómenlo como una cosa que quizás no también no he explicado tan didácticamente ya pero tómenlo como un deseo de alguien que trató de hacer algo hizo un poquito ¿no? hice un poquito estas vegas tú que habías ¿no? me tengo que ya bueno voy a decir ¿no? la DECA Chile y todo eso hice un poquito para imponerme con mis medios hacer lo que yo pueda ¿no? para digamos ser consecuente con el mensaje de que debemos leer estudiar trabajar e imponerlos pero solo yo no voy a hacerlo ¿no? tenemos que ser tiene que ser toda la juventud entonces a todos los jóvenes peseamos consecuentes con lo que nos han legado nuestros grandes deseos consecuentes con la gran civilización incaica etcétera 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 ¿no? para digamos ser mejores ser mejores en todo no no claudiquemos eso tengan fe en sus vivos y no se nieguen no se nieguen jóvenes que eso gracias Alfredo creo que ha sido una charla bien inspiradora inspiradora creo conocer una persona un profesional todo el camino que recorre ¿no? y como bien tú dices no apuntar los resultados sino los resultados son una consecuencia de los actos o del comportamiento que tú tienes a lo largo de tu carrera y también digamos una autocrítica mucha gente siempre ve el corto plazo es cortoplacista ¿no? piensa que un año dos años ya va a alcanzar muchas cosas ¿no? y no se dan cuenta que es todo un proceso ¿no? se lleva muchos años para poder alcanzar o lograr resultados realmente relevantes bueno también incluso me va a permitir una 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 sé también que los jóvenes influenciados muchas veces por el medio películas etcétera etcétera negamos y muchos muchos ciudadanos de Sudamérica se van del país se van ¿no? eso no me parece no me parece eso no conduce a un país grande y quiero recordar algo de geopolítica ¿no? la geopolítica dice que debemos tener amor a la tierra eso entonces debemos estar acá y de esa forma vamos a defender nuestro lo que los alemanes llaman el Hitler ¿no? el corazón de un país hacerlo fuerte y hacerlo fuerte entonces fuerte en salud y conocimientos en defensa en todo lo que pueda venir ¿no? hagamos eso y no tratemos de fugar del país no tratemos de fugar del país y satisfacer nuestro deseo personal ¿no? eso ocurre a veces dicen están Estados Unidos en tal parte se ha comprado una casa y al país ¿en qué redunda eso? ¿no? ¿en qué redunda? eso es lo que incluso mi padre me decía de eso ¿no? si todo el mundo sale ¿quién forma este país? sí, sí definitivamente cuando salgan afuera en becas regresen jóvenes hagan lo que están haciendo los países China Japón etcétera regresen a su nación y hacen grande su nación no abandonen no desertemos jóvenes gracias Alfredo y bueno agradecer también a la gente que nos ve que comparte los videos y con nosotros será hasta un siguiente programa nos vemos chau bien gracias gracias gracias